Hola como están a todos los directos de un directo uno más de FIFA 15 Bueno estamos de vuelta en la copa francesa y podrán preguntarse Bueno estamos en la final y por qué con el Monaco Bueno resulta que cuando yo hice cuando grabé el último partido no se grabó Y yo creo que tengo que poner mucha más atención porque yo creo que duramos de más en la copa francesa por lo mismo Porque no le ponía atención y cuando grababa grababa el doble Así que vamos a ponerle más atención ahí me van a disculpar pero yo siento que la han disfrutado Aunque ha sido larga y todo la han disfrutado y nada Espero que les siga gustando acuérdense que cuando termine la copa francesa Viene la copa española Y eso lo van a estar viendo el martes así que ya el lunes subí Never Alone Hoy martes van a tener otro juego que es Stryker Club O sea vamos a estar lleno de la variedad así que ya tienen de donde agarrarse en el canal ¡Opale! ¡Opale! Y nada espero que Never Alone tenga la misma aceptación que el lunes O sea sinceramente a mi me dan muy bien esos clases de juego le entre la bola Pero no las he visto el medio medio Pero bueno Lo vamos a dejar en su bola Vamos a ver Perfecto así que Nada Ya traje a Never Alone como les había dicho Ah muy traigo a Never Ay pero Acá están nerviosos Driver Club Si es que no me salta el copyright Never Alone yo no 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 me salto el copyright Ya lo tienen en el canal ya O sea cuando hablo de copyright David Luis Quiero decir que No es porque tengo una canción de en medio y todo eso No 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 Sino que Hay veces que El juego está protegido por Por derechos de autor o no sé Y hay que pedir permisos Y yo sinceramente no Nunca he pedido permisos Por lo mismo Porque son juegos que Que todo el mundo juega y todo el mundo sube Así que Bueno A lo que voy es que No me salto el copyright Y espero que Con Driver Club No me salte el copyright Y o sea A la que no Que no me salte Porque de verdad Porque Voy a hacer fail Porque ya lo comenté Que lo van a tener hoy martes Y bueno De verdad bueno Bueno Y venimos al partido Sinceramente Con mucha rabia La verdad Me tocaba con el otro tipo Y no rabia Porque 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 era más fácil No 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 Porque O sea Sinceramente Si los podemos ver Todos los partidos Han sido Socavos Así que No me pueden decir Que no Y no lo hemos tenido duro Así que Vamos a ver Perfecto Yo siento que Como es mi último partido En la copa francesa Se ponen nerviosos Bien Está bien Está bien Está bien Está bien Ay por Dios ¿Dónde se está yendo Fuera de juego? Albitro para ver ¿Dónde se están De cuerpo a cuerpo? Ay la ves ¿Por qué saca Toda la patona En cámara? O sea No entiendo No entiendo Yo Se quiere Dar a lucir El muslo Todo el muslo De la ves Bueno Esto es muy mío Esto es muy mío Muy 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 mío Vamos Vámonos Vámonos Así es Vamos Tocamos con Bebek Ojalá que Nos haga el milagro Hoy también Vamos a ver Estamos dependiendo Bebek Al cien por cien Vamos Vamos Fuera 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 Uy Dios mío Vive al límite Pero no Vive al límite Pero no Vive al límite Pero no Uy Chico Vamos Ay Ay Le abrí el hueco Eso sonó muy feo Y Comentarles que Lo de Call of Duty Tengo Unos portíocos Ya grabadas Van a ser comentadas No van a ser en directo Pero igual Igual Tiene el mismo peso Uy Tiene el mismo peso Y la verdad es que Me están gustando Como me están quedando Porque sinceramente Es muy cierto Lo que Lo que Los youtubers dicen Y Siempre lo digo La verdad es que Cuando uno comenta Y uno está jugando No es lo mismo La verdad No es lo mismo Porque o sea Como siempre lo digo Uno tiene que estar Articulando las palabras Vocalizando bien Sabiendo lo que va a decir Y jugando Así que No es nada Nada Sencillo Así que Como le seguía diciendo No es que Quiere decir Que voy a ser Solamente Call of Duty Puro Puro comentado Porque también va a ser En directo Opa Opa Que me tenía que concentrar Porque me hacía en el gol Ya veía el gol Ya veía el gol Yo no sé ustedes Pero yo veía el gol Más bien Opale Que se vean todo el mundo Vámonos Vamos 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 Uy señor Que me están presionando Demasiado No me gusta No me gusta Para nada Vamos 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 A la esquina Uy no 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 A la esquina no Mira que estaba Solo Venga 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 Perfecto Ok Eso La besi Titi la besi Titi la besi Titi la besi Titi la Ok No Vamos Cabani Consígala Uy Bien Venga Venga Recibe compañía Diego Mota Vamos Estoy nerviosito Estoy nerviosito Estoy nerviosito Estoy nerviosito Y es que Que hago el gol Y quedo como loco La verdad Vamos No La besi Como se va a hacer Taquito ahí Sin ver Por Dios Venga Lo pusimos nervioso Mucha presión Vamos Me pongo nerviosito Me pongo nerviosito 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 Están empujando Albitro Uy por Dios Que suciazo Venga Fuera 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 No No Verati 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 Cabezón Verati 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 Eh Matuidi Perdón Ya lo Uy por Dios Si fuera otro Hombre Si fuera la Es que cuando la ves Si lo necesitamos No aparece Pero bueno Pero que está haciendo Mota No está viendo que está Solo el otro Cabezón A la bola Yo Albitro No puede ser ¿Qué? Ay por Dios Que robo Que robo Más grande Y descarado Es ese albitro Señor Que nivel Que nivel Señor Bueno Vámonos Sin perder el tiempo Lásima que no se puede hacer Gol de oro Porque bueno Pero Si tiene el balón Persona de Dios Bueno Cosa automática Porque no es una persona Vámonos Vámonos Vamos Vamos Bebé Quieren aprovechar El contragolpe Vamos Ah Chico Más rápido Vamos 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 Si se puede Y nadie viene Nadie viene Nadie viene Nadie viene Perfecto Venga 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 Mosa Cavani ¿Qué es ese tiro Bebé? ¿Qué es ese tiro? ¿Qué es algo el suyo? Macho Bueno No es macho Pero bueno Toma Uy 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 Estamos en la final Que ¡Iy! Cavani Como la fue Ay señora Ay señora Ay señora Ay señora Vámonos 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 Vamos a la final Y ella Es como que se sube En un amistoso Perfecto Vamos Vamos Hay que ganarlas Compañero Hay que ganar La medalla La medallita La medallita Y ahí se otorga El tiro libre Tiro libre ¿Qué? 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 Vámonos Venga 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 Calvito Venga Ahí levantan El cartelito Debe estar perdiendo Tiempo Vamos 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 Ok La regala Yo la regalo Vámonos Para el Segundo Prórroga Bueno 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 Vamos a ver Sinceramente Tenemos que hacer El milagrete Aquí El milagrete Aquí Al último minuto Bebek Como la última vez Bebek me hace Un gol Al último minuto No No Un palo 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 Viviendo momentos intensos Moviendo 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 Viviendo Que diga Que no se articular Ya que Ya me puse En hervir Balón Que le queda Justo En el cinturón Del terreno Cruzaba Vamos, porteros No puede ser que le estemos regalando Vamos Vamos, vamos Cinco minutos para hacer el milagro Yo no me quiero ir para penales Yo no me quiero ir para penales Yo no me quiero ir para penales Vamos, vamos Que me pongo nervioso Levanto la cabeza ¡No! Ahí toca bien el balón ¡Ay, señor! No puede ser Penales Penales, penales, penales ¡Qué final! ¡Ay, señor! No, penales Aquí me tengo que quedar callado, chicos Uy, por Dios Bueno, no estaba callado, pero bueno Vamos, vamos Bailamos, bailamos samba Bailamos, ay, ay Está yendo para la derecha ¡Tome, tome, 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 tome! ¡Eso los cante! ¡Oh! Y yo la tiré para la izquierda Le señaló para la derecha Para la derecha Va para la izquierda ¡Ay, ay, a la izquierda! ¡Ay! ¡Eso los cante! ¡Eso es uno de los grandes! ¡Uy! ¡Le tiré para la derecha también! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Oh! ¡Por Dios! Haciéndole muecas para ver si la fallaba. ¡Venga! ¡Véngale! 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 ¡Si le pega en el pecho el arquero, lo manda con pelota y todo para adentro! ¡Ah! ¡Le flip! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La besi, Titi y la besi! ¡Uy! ¡La tiré para la derecha y ganamos! ¡Y ganamos! ¡Copa Francesa ganada! ¡Uy! ¡Por Dios! ¡Qué tensión de partido! ¡Por Dios! ¡Uy, señor! ¡Uy, señor! ¡Uy, señor! ¡Uy! 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 ¡Ahora mola Copa Francesa! ¡Qué alegría, la verdad! ¡En penales! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Merecida, merecida, merecida! ¡Merecida, merecida, merecida! ¡Uy! Nuestra Copa Francesa quedó bonita, todo un éxito la verdad, y nada de verdad espero que les haya gustado ahí para las fotos con la Copa Francesa, y nada y nos vemos en otra, campeones, uy ahí está una miniatura que flipas, bueno vámonos, espero que les haya gustado la Copa Francesa y entre unos días nos vemos con la Copa Española, así que chau chau.